Vamos a arrancar con un tema que creo que hizo Palera y Carmo Villaverde, que canta Selva y que cuenta la historia de Puerto, ¿no? La batalla, ¿no? A Lucio Mancilla. Despacito, ¿no? Con cariño. La batalla, ¿no? La batalla, ¿no? Pilatas de siempre, no importaba el modo. Justo en la costura, no lea, con las uñas me trafilar. A con los paisanos también, siempre para Lucio a pelear. Un 4 de junio dejó un río rojizo olvidado, entonces el pueblo gritó por la libertad. Y Luzo Mancilla sacudió las aguas y tembló la tierra que lo vio vencer. En Punta Quebracho se escribió la historia, federal la sangre tenía que ser. Como un sapucay en un chamamé, en Punta Quebracho, Puerto San Martín, volvería a nacer. Luzo Mancilla sacudió las aguas y tembló la tierra que lo vio vencer. En Punta Quebracho se escribió la historia, federal la sangre tenía que ser. Como un sapucay en un chamamé, en Punta Quebracho, Puerto San Martín, volvería a nacer. En Punta Quebracho, Puerto San Martín, volvería a nacer. Gracias. es